En Clubes del Mundo os mostramos el último de nuestros vídeos sobre las categorías autonómicas de la geografía española. Hoy sabréis lo que hay por debajo del grupo 18 de la Tercera Federación Española. En la Castilla y la Mancha tenemos a la primera autonómica preferente, dividida en dos grupos. El primer clasificado de cada grupo asciende directamente al grupo 17 de la Tercera Federación. Y los situados en los puestos 2 y 3 juegan la promoción para subir. El club de fútbol La Solana es uno de los descendidos este año de Tercera Federación. En 2022 ya fueron campeones de la primera autonómica preferente. Ha disputado un total de 19 temporadas en categoría nacional, siendo un décimo puesto su mejor logro. En 12 años de existencia el club deportivo atlético Tomelloso ha podido participar 5 temporadas en categoría nacional. Es uno de los descendidos esta temporada de Tercera Federación. En 2016 fue campeón de la primera regional preferente. Y el último descendido de Tercera Federación en este grupo es la Agrupación Deportiva San Clemente. Fue fundado en 2007, el conjunto con quien se suma un total de dos temporadas en categoría nacional. En Motilla del Palancar, en la provincia de Cuenca, tenemos afincado al Motilla Club de Fútbol. El conjunto rojillo nunca estuvo presente en categorías nacionales, y esta temporada emprende su séptima andadura en la primera autonómica preferente de Castilla-La Mancha. El Sporting de Alcázar Club de Fútbol inicia su séptima temporada consecutiva en la primera autonómica preferente. Tienen su sede en Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real. Nunca han estado en categoría nacional y fueron fundados en 2015. El Larroda Club de Fútbol es un peso pesado e histórico en el fútbol provincial de Albacete. Estuvo seis temporadas consecutivas en la segunda división B en la década de 2010. Y del 2001 al 2021, acumula 21 temporadas consecutivas en categoría nacional. Seguimos en la provincia de Albacete. La Unión Deportiva Almancha es otro de los equipos históricos provinciales. Llegaron a jugar una temporada en segunda división B de 1997 a 2018, estuvieron 21 temporadas consecutivas en categoría nacional. En la localidad de Malagón en Ciudad Real, tenemos al Atlético Teresianos. El conjunto de la franja en su uniforme, lleva unos 25 años sin estar en categoría nacional, donde acumula un total de cuatro temporadas. En los últimos 20 años, el club de fútbol Almodóvar de la provincia de Ciudad Real ha pasado por cuatro ascensos y tres descensos, lo que le convirtió en un equipo ascensor. Quizás logren encadenar un periodo más largo de consolidación. En Campillo del Rey, de la provincia de Cuenca, tiene su sede la agrupación deportiva Campillo. Desde que subió por primera vez a la primera autonómica preferente en 2018, siempre finalizó entre los diez primeros puestos. Es el turno de la roda Unión Deportiva. El conjunto rojinegro celebra su décimo aniversario, al ser fundado en 2014. Inician con mucha ilusión su cuarta temporada consecutiva en la primera autonómica preferente. El club deportivo básico Herencia lleva ya ni más ni menos que 32 años, ausente de los campos de categoría nacional. En los últimos 20 años ha tenido cuatro ascensos a la primera autonómica preferente de Castilla-La Mancha. En Carrión de Calatrava, de la provincia de Ciudad Real, tiene su sede la Unión Deportiva Carrión. Su única participación en tercera división fue en 2016-17. Inicia su octava temporada consecutiva en la primera autonómica preferente. El club deportivo Miguel Turreño celebra en 2025, su 50 aniversario. El conjunto de la provincia de Ciudad Real fue en 2021 campeón de la primera autonómica preferente. Acumula un total de cuatro temporadas en categoría nacional. En cuenta capital tiene su sede el club deportivo San José Obrero. Gracias a lograr ser campeones de la primera autonómica preferente en 2015, pudo disputar su única temporada en la tercera división española. El filial de la Unión Balompédica Conquense se estrena esta temporada en la primera autonómica preferente de Castilla-La Mancha. Para los chavales de la cantera Conquense no hay otro objetivo que lograr la permanencia. Catorce años después, el club deportivo manchego Canforrales Provencio regresa por fin a la primera autonómica preferente. El conjunto negro y amarillo tiene su sede en el Provencio de la provincia de Cuenca. Y por último, tenemos a otro debutante en la categoría. Se trata de la cultural Valdeganga. El conjunto verde de la provincia de Albacete luchará por lograr la permanencia en la primera autonómica. A continuación, os mostramos los equipos que forman parte del grupo 2 de la primera autonómica preferente de Castilla-La Mancha. Tras cinco temporadas consecutivas en categoría nacional, el club deportivo Torrijos emprende de nuevo el camino a la primera autonómica preferente. Su mejor registro histórico fue la de ser su campeón de tercera división en 1997. El filial del club deportivo Guadalajara, como recién ascendido, ha tenido un espectacular inicio. Tras once jornadas se coloca líder destacado del grupo 2. Estuvieron siete temporadas ausentes de la primera autonómica regional. Nos vamos a la provincia de Toledo, donde tenemos al club deportivo madridejos. El equipo azulón cuenta con un total de 14 temporadas en categoría nacional, de las cuales 10 fueron consecutivas desde 2011 a 2021. En Yunkos, en la provincia de Toledo, tenemos al club deportivo Yunkos. El conjunto amarillo fue en 2016 campeón de la primera autonómica preferente, lo que le llevó a disputar su hasta ahora única temporada en tercera división en 2016-17. El orgaceño club de fútbol tiene su sede en la localidad de Orgaz, en la provincia de Toledo. Después de un año de ausencia, acaba de volver a ascender a la primera autonómica preferente, donde inicia su quinta temporada en la categoría. Seguimos en la provincia de Toledo, con el club deportivo Sonseca. Llevan ya 35 años sin pisar los campos de categoría nacional, donde militaron dos temporadas en la década de 1980. Nos vamos a la villa de Donfadrique, en la provincia de Toledo. Aquí tiene su sede el club deportivo Villa. El conjunto toledano nunca ha estado en categoría nacional española. Las dos últimas temporadas terminó en un quinto puesto. El club deportivo fue en salida y lleva desde 2010 unos tres ascensos a la primera autonómica preferente. En conjunto toledano participó en la década de 1980, unas seis temporadas en la tercera división española. Si te preguntas de dónde es la agrupación deportiva Torpedo 66. La respuesta es, de la localidad de Cebolla, en la provincia de Toledo. Acumulan 11 temporadas en tercera división. En el año 2000, jugaron una fase de ascenso a segunda división B. El Sporting Cabanillas Fútbol Club lleva ya 20 años sin jugar en los campos de categoría nacional, donde acumula un total de tres temporadas. El club tiene su sede en Cabanillas del Campo, perteneciente a la provincia de Guadalajara. En Quintanar de la Orden, en Toledo, tenemos al Club Deportivo Quintanar. En 2023-24, jugaron por primera vez Copa del Rey, enfrentándose al Sevilla. Han logrado estar una vez en categoría nacional. El Santa Cruz UJAF Club de Fútbol inicia su cuarta temporada en la primera autonómica preferente de Castilla-La Mancha. El conjunto blaugrana tiene su sede en Santa Cruz de la Zarza, en la provincia de Toledo. Y en la provincia de Guadalajara tenemos al Club de Fútbol Alovera. El conjunto rojillo inicia su sexta temporada en la primera autonómica preferente de Castilla-La Mancha. Nunca estuvieron en categoría nacional. Desde que se fundó en 1998, el Club Deportivo Pantoja lleva un total de tres ascensos a la primera autonómica preferente, permaneciendo un total de diez temporadas en ella. Son de la provincia de Toledo. En 2024, el filial del Club de Fútbol Talavera celebra su décimo aniversario, según datos de la web Fútbol Regional de España. En estos diez años, el conjunto blanquiazul ha logrado jugar una vez en categoría nacional. Recién ascendido tenemos al Club Deportivo Mocejón. El conjunto toledano tratará por todos los medios asegurarse la permanencia. Inician su sexta temporada en la primera autonómica preferente. El Club de Fútbol Polígono Toledo se estrena esta temporada en la primera autonómica preferente, después de encadenar dos ascensos consecutivos desde categorías inferiores. Sin duda un gran éxito para el conjunto amarillo de la capital toledana. La Academia Albiceleste tiene su sede en Guadalajara capital. Inician su tercera temporada en la primera autonómica preferente de Castilla-La Mancha y tendrán como su principal objetivo mantener la categoría. Y con este vídeo finalizamos la serie de 18 vídeos que hemos dedicado a las categorías regionales españolas, que están justo por debajo de la tercera federación. Comparte el vídeo y deja tu comentario. Nos vemos como siempre en la próxima publicación de Clubes del Mundo.